RING 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 BANANA PHONE ¡ACCIÓN! ¡HOLIS! ¡HOLA! ¡SOCAVOR! ¡MARRONAS! ¡Hey, Hogwarts! ¡Algo está pasando! ¡Qué momento llegó la fuaki! ¡Jajaja! ¡Qué rico! ¡COLATA MÁS COLERADA! ¡SE QUE LE GUNTA PIRMINADA! ¡Ya! ¡Está armado! ¡Bien armado! ¿Y esto? Hola gente, ¿me se gusta? ¡Bienvenidos a Radio AM5 527! ¡Cómpruebate una bovina feriana! ¡Vamos a pedir a juanquiposta, boludo! Tengo una pregunta muy importante para hacerle chese a ti ¡Les gustan las fotos! Y todas las p***** de fondo gritando ¡Entonces esta canción es para vos, reina! Amigo, soy montado, boludo Soy montado en esto Me transformé en el pomerito, boludo Los peques son peruanos Mirá, dice P Hoy quería ver memes de Mortal Kombat Primero escuchen esto ¿Por qué aparecieron los pingüinos? Me la van a agarchar Mortal Kombat durante todo este mes, boludo Literalmente fuimos nosotros todo el mes Esto Mortal Kombat Mortal Kombat ¿Y esa voz de Virgo, grone? Comodoro cualquier día de la semana, cualquier horario Rápido, helado Aparte, ¿por qué es mexicano, no? Ah, claro, ¿por qué es nico? Caí re tarde Yo lo puedo creer Marcelo Caí re tarde, boludo Hola, Susana Cortá, Pipo La respuesta era tan sencilla ¿Y por qué aparecen siempre los pingüinos de mierda esto? Oye, amigo, creo que ya es suficiente ¿Qué? No, oye, esto no es... Soy ese Mortal Kombat 1 Si tuviera mejores diálogos Músculos grandes, pero el pito chico Una banda lo rebardeaba, boludo Era humillarlo, no matarlo Muchas gracias, amigo Lo hacía pija, boludo Ya valió, verga Ya valió, verga Dame, Dané Dame, yo Dame, nano, yo Ay, por Dios Tenía que ser un... ¿Qué hacía? Para ser honesto, hizo un buen intento Le salió horrible Alerta Nos van a demandar por derechos de autor Alerta Nos van a demandar por derechos Una alerta de fondo, ¿qué? Alerta Nos van a demandar por derechos de autor Eres como la fantástica zorra Megan Zorra Megan Dime de qué sirve ser una zorra Si la gente no puede ver lo zorra que soy ¿Eh? ¿Acaso oíste lo...? ¿Qué es? Es una frase de la Joaquí, papito Tiene una referencia más ¿Acaso oíste lo que dijiste? ¿Qué? Yo veía más de niña ¿Qué traje más bonito? ¿Te lo diseñó Harumi? Así es Y me miro increíble Uh Ah, creo que no debiste decir eso ¿Por qué no? Ay, ya le rompiste su corazoncito Así Ya le rompiste su corazoncito Ay, ya le rompiste su corazoncito Así que no Hablaba así Ay, ya le rompiste su corazoncito Los Tarkatanos éramos una raza En otra línea temporal Y ahora es una enfermedad Ey, igual esa línea Hay una línea muy parecida en el juego Tipo, hay un diálogo real, real Que es así Ah, espera Puedo explicar Oye, eso es racista, ¿sabías? Ay, ya la desequera Ay, ya la cagué Oye, eso es racista Ay, ya la cagué ¿Podrías dejar de vender tus pociones, brujo? Al menos yo no vendo humo ¡Wow! Lo entendí Felicidades, coro Era re tonto, coro Esa papeada no regresas Cállate ¿Cómo lo habrá hecho igual el chabón este? Porque le salió muy bien, amigo Una referencia ¿Sabes cuál tenemos que hacer? Los alacrán se defienden con la cola Igual que tu señora Ya te dije que no soy ese tipo de reptil ¿Pero conoces a mis amigas las tortugas ninja? Las tortugas ninja También lo confundí con una tortuga ninja Ahora dirá que no le gusta la pizza Ah, y pregúntale por tu fila No metas a Godzilla en esto No metas a Godzilla en esto ¿Acaso Sarina se transforma en demonio cuando... Ya sabes ¿Qué chingados te importa, pendejo? Tiene derecho a saberlo, amor No te metas en mis asuntos Extraño a mi esposa Pobre Scorpion, amigo Todas las he acordado a la germu Extraño a mi esposa No te metas en mis asuntos Extraño a mi esposa Yo me casé con ella Hijo de perro ¿Quieres saber? Yo me casé con ella ¿Quieres saber por qué tengo estas cicatrices? Espera, eso fue un... ¿Acaso fue una referencia al Joker? Lo mismo pensé ¿Y qué hacemos? ¿Un muñeco? Cierra el hocico, Elsa ¿Cómo vas a llamarme prendedora la exploradora? Es que tampoco tiene pito Es que tampoco tiene pito Ya déjalo, ya está muerto Pero sé que te encanta, ¿no? Sí, y me cago de risa Pejor pito no localizado Estúpida máquina Pito no localizado ¿Me juras que eres un Liu Kang argentino? Te lo juro por Dieguito Maradona Buenísimo es, yo Un latino se escapó de Latinoamérica Habrá un culao chileno, venezolano Ya eres la versión china de tu antepasada Habrá un culao chileno Un culao ¿Por qué vienes vestido de mexicano? Porque el peor enemigo de un mexicano Es otro mexicano Eso es cierto No estás equivocado ¿Ves que tengo razón? Tiene que ser lo más realista que he escuchado México lindo y querido Deja de leer el mapa, Tomás Harás que los perdamos Pero ni siquiera tengo el mapa Deja el mapa, Subtiro Es solo un pasante ¿Todo bien, Bihán? ¡Cállate, Tomás! ¿Qué te dije sobre hablarme? Estuviste a punto de destruir mi mundo Shang Tsung Ahora tengo una forma más efectiva Adelante, Cyrax Alerta Protocolo fin del mundo activado ¿Qué hacen? ¡No! ¡Mi server! ¡Mi server! ¿Es cierto que tu novia virtual era en realidad un hombre? Hay destinos peores que la muerte Lo dijo Lo dijo Dijo la frase ¿Qué dijiste? ¿Cuál es el problema? Y yo soy el loco de Renato ¡Que viva el amor culeros! ¡Que mantener a los reinos en igualdad, Javik! ¡Maldición, Jimbo! ¡Hasta yo sé que el socialismo no funciona! ¡Entonces te propones! ¡Propongo el fascismo! ¡Oh, Dios! ¡Larga vida el capitalismo! Yo mejor no me meto Yo mejor no me meto Sobre tu pito ¡Pero prefieres el tangananica o el tangananá! ¡Tu mamá en tanga, Kei! ¡Hasta que por fin te ganó! ¡Felicidades! ¡Hoy! ¡Se metió con tu madre! ¡Ahora ya valiste, verga! ¡Ya sabes lo que se siente! ¿Cómo sabes el idioma de los androides? ¡Mapas! ¡Dijo! ¡Yapo! ¡Explíquenme! ¿Qué dicen? ¡Dubi, dubi, dubi! ¡Dubi, dubi, dubi! Mi garganta es tan profunda Que hasta cabe tu sal... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Quién te rito tiene? ¿Es? ¿Quieres ver una película conmigo, Raiden? ¡Claro! Que sea en español Me encanta que esté doblada ¡Pará, Raiden! ¡Pará, Raiden! ¡Pará! ¡Rayden, sos pavito! ¡Qué rico! Perro Shirai Ryu ¡Basura Lin Quake! Tal como los viejos tiempos ¿Sabes qué es eso? Momazo Zermak No importa cómo faltó a ti Pero termina cuando muero O tengo un Erex ¡No! Nooo Esta se... Automáticamente se vio Y ya cambió No puede ser No puede ser Los escorpiones se defienden con la cola Igual que tu señora Me ganaron de mano, boludo Me ganaron de mano Gracias, Elsa Lo peor es que no se equivoca ¡Cállate, mujer! ¿Y este meme, grone? ¿Qué es esto? Kitana wins Toda 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 Vos Wolverine sos grosso Decime que garchás Yo salía con una flaca Bien, puta Te entregaba el orto Sí Te entregaba la chile Todita Todita Esa pregunta es muy personal Yo ni siquiera me puedo hacer una paja Sin dejar la casa totalmente hecha concha Tengo las pelotas llenas La última vez que yo me hice una paja Acabaste tres veces No, me rebalo la bola Si no encuentro una respuesta me la corto Es la de concha de la lora Aquaman es zofílico Flash, acabo en un flash Mujer maravilla, lesbiana La mole, acaba leche en polvo La puta madre Lo que me faltaba, un pop-up El doctor Mengeche El doctor Frío ¿Qué mierda quiere? El doctor Mengeche, boludo ¿Tiene problemas sobre la cama? El doctor Frío ¿Qué mierda quiere? ¿Vos conocés al doctor Mengeche? El doctor Mengeche ¿Qué piensas que soy boludo? ¿Quieres que digas quién? Así tú dices El que te llenó culo de leche ¡Culo de leche! ¡Mete la mierda! ¡Mete la concha congelada de tu hermana! Pondrás su vida en manos del doctor ¡Doctor Mengeche! ¡Ayúdeme! ¡Si sigo así me voy a volver puto! ¡Eso sería terrible! ¡Es un trolazo la puta madre! ¿Me dejaste caminar tu amiguita? ¡No! ¡Arrrr! ¿Sabes lo que le haría? ¡Le haría muchos peces a la puntita! ¡Le haría muchos peces a la puntita! ¡Doctor! ¿Me va a mirar la chota o me va a curar? Es buenísimo, boludo ¿Por qué no te lo coroces? ¡Si como que te di amor a ti! ¡Porque alguien de tu comida extraña! ¡Era sólo rompiste fácil! Escuchame ya tipo eh Debo echar dos pajits Y te juro que lo lobozo Ya, dos pajits nomás le echo con tu foto Y de lo bozo ya ¿Qué puedes? Échale un ojo a Potter Deja de hacerte el pelotudo con los chiches de ojo ¡Me tenés la bola llena! ¡Mmmmmmm! ¿Cómo te va, Lulu? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está todo de cabeza? ¡Sólo volaba y... ¡DONTER! ¡Te volviste reggaetonero! ¡Te volviste reggaetonero! ¡Qué deshonra! ¿Sabes lo que te ganaste? ¡Mua! ¡Mua! ¡Así es! ¡Te ganaste una rociadita! ¡Malo! ¿A vos te parece justo? O sea, vengo siempre que quiero estar encerrado Un rato no puedo Mira, mira, mira aquello Mira, ¿cómo me vas a dejar...? No, sacame eso de ahí ahora ¡Sacame eso de ahí ahora! ¡Salí! ¡Ay! 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 ¡Ay!